A continuación te vamos a informar sobre el incremento de lluvias en la República Dominicana para que te mantengas preparado todos estos días. Los detalles a continuación. Señores, en las próximas horas incidirá en el país la activa onda tropical número 47, la cual aumentará el potencial de precipitaciones desde esta tarde en gran parte del país y durante el fin de semana ocurrirán más periodos lluviosos por el fenómeno atmosférico y por una vaguada que se encuentra activa. Ya tenemos en la región del Caribe el primer frente frío de la temporada y lo está haciendo antes de fecha previo a comenzar esa etapa de frentes fríos y de sistemas frontales en la región del Caribe que eventualmente lo hace a principios de noviembre. Ese fenómeno atmosférico ha avanzado a las últimas 24 horas desde Florida, pero se ha tornado estacionario en la vecindad de Cuba y también en Bahamas. Así seguirá durante las próximas 24 horas. Recordemos que los sistemas frontales empiezan a llegar de manera masiva a partir de noviembre y extendiéndose cada año hasta finales de marzo o hasta mitad de abril. Así que ya estamos viendo este cambio en cuanto a los fenómenos atmosféricos que están acercándose a la región Caribe. Pero también estamos observando atentamente el disturbio meteorológico que en las últimas 24 horas se ha ubicado muy cerca de las Antillas Menores y moviéndose hacia el oeste noroeste. Esta activa onda tropical, la número 47, tiene esa posibilidad de incrementar los periodos lluviosos tanto en Puerto Rico como en República Dominicana ya en las próximas 24 horas. Aunque ha perdido esa posibilidad de desarrollo ciclónico, vamos a estar atentos a la evolución de este sistema atmosférico porque estará moviéndose en una zona donde las temperaturas en el mar son muy calientes, de 30 grados Celsius, específicamente al norte de Puerto Rico y al noreste de República Dominicana. Aunque ya no represente peligro de desarrollo ciclónico, ya no tiene esas posibilidades de convertirse en una tormenta o en un huracán. Ese sistema estará perturbando las condiciones meteorológicas durante los próximos días en el Caribe Central. Es por eso que tendremos desde hoy un aumento de las lluvias tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Y de manera especial, durante el fin de semana van a incrementar las precipitaciones en intensidad y también en frecuencia. Durante este fin de semana, tanto la onda tropical como una vaguada estarán incidiendo en nuestro país. Y vemos en la imagen de satélite como el frente frío se ha tornado estacionario entre Bahamas y Cuba. Así se quedará durante las próximas 24 horas, mañana y el domingo, un lento desplazamiento hacia el norte de la región del Caribe. Pero no llegará hasta el territorio nacional. Recordemos que los sistemas frontales empujan delante de ellos aire caliente. Y por lo tanto, en nuestra región se quedará esa masa de aire cálido afectando así el ambiente y tornando muy elevada la sensación térmica durante los próximos días. Especialmente entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Seguiremos con ese calor sofocante en gran parte del territorio nacional. Pero ya hemos visto cómo también ha habido un cambio en el ambiente de manera especial hacia la mitad norte del territorio nacional, la región del Cibao, pero sobre todo la zona montañosa de la cordillera central. Las noches se están tornando más frescas y de manera especial a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, se empieza a refrescar el ambiente. No obstante, en el transcurso del día vuelve a incrementar la sensación calurosa y es propio del avance de este mes de octubre. Será en la primera semana de noviembre cuando empiece a sentirse aún más este descenso de las temperaturas hacia la región del Cibao y hacia la zona montañosa de manera especial en el periodo nocturno y también durante las madrugadas y primeras horas de la mañana. Mientras tanto, seguirá todavía ese ambiente caluroso hacia la mitad sur del territorio nacional. Así que vamos a estar atentos a la evolución de los fenómenos atmosféricos porque la onda tropical desde hoy estará llegando a nuestro país para así aumentar las posibilidades de precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país. Mañana serán mayores los aguaceros también con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento precisamente cuando la onda se encuentre sobre el territorio nacional y la vaguada ubicada justo al noreste de nuestro país. Vamos ahora a conocer el modelo de pronóstico para República Dominicana y precisamente ya vemos cómo la nubosidad del disturbio atmosférico empieza a ser impulsado y trasladado desde el Atlántico hasta nuestra zona de pronóstico por los vientos marinos. Así podrían desarrollarse algunos chubascos de corta duración hacia el sur, hacia el sureste, incluyendo el noreste y parte del norte. Esa circulación de la onda tropical acercándose a nuestro país pero también ubicándose cerca de Puerto Rico. Algunas descargas eléctricas no se descartan en zonas del territorio nacional. Ya la nube de polvo del Sahara empezará a disminuir en nuestro país. Cerca del mediodía las condiciones atmosféricas seguirán presentando más nubosidad llegando desde el Atlántico y así aportando algunos chubascos hacia el norte, también hacia el noreste y en zonas del este y del sureste de nuestro país. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde serán mayores las posibilidades de precipitaciones. Esto porque ya la onda tropical se encontrará muy cerca de Puerto Rico y así los núcleos nubosos aumentarán en nuestro país. Los vientos húmedos se concentrarán sobre todo hacia el noreste y hacia el este con la posibilidad de algunos chubascos aislados. Lluvias dispersas empezarán a desarrollarse hacia el sur, suroeste, igualmente hacia la cordillera central, zona fronteriza y hacia el noroeste. Vamos a ver al final de la tarde porque el pronóstico presenta para el territorio nacional un aumento de la nubosidad y de las posibilidades de lluvias hacia el noreste, hacia el este y zonas del sureste del país. Veremos hacia la cordillera central un aumento de la nubosidad y también de las precipitaciones con descargas eléctricas. Algunos aguaceros focalizados en el norte, noroeste, zona fronteriza, también hacia el suroeste y hacia el sur. Y para la noche tendremos un aumento del potencial de estas precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional. Esto debido a la cercanía de la onda tropical que ya estará haciendo contacto con República Dominicana durante las próximas 24 horas. Algunas descargas eléctricas serán posibles específicamente en el litoral caribeño, también en el noreste, en el norte y hacia la cordillera central. Y vemos aguaceros que podrían tornarse fuertes en ocasiones hacia el noroeste y hacia la zona montañosa, incluyendo el norte y el noreste del país. Y también algunas lluvias fuertes en ocasiones hacia el sureste, incluyendo el Gran Santo Grunio. Pero vamos a ver el pronóstico extendido. Mañana sábado tendremos esta influencia de la onda tropical sobre República Dominicana. Y durante la tarde y la noche las precipitaciones se concentrarán de manera especial hacia el noreste, hacia el norte, hacia la cordillera central, zona fronteriza, también hacia el noroeste y hacia el sur. Tendremos la producción de algunas descargas eléctricas y también la posibilidad de ráfagas de viento. Vamos a ver para el domingo, ya que el pronóstico está presentando la continuación de estos periodos lluviosos en gran parte del territorio nacional, también con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. De manera especial, en la tarde y durante la noche, los efectos del mismo sistema atmosférico en combinación con una vaguada. El lunes, al inicio de la próxima semana laboral, tendremos un incremento de las posibilidades de precipitaciones, esto por los efectos también de la onda en combinación con la misma vaguada al norte de la región del Caribe. Y por lo tanto, estas precipitaciones podrían concentrarse de manera especial en la tarde y en la noche hacia el norte, cordillera central, zona fronteriza, también hacia el noroeste. No se descartan descargas eléctricas y también algunas ráfagas de viento. Mientras tanto, para el sur, sureste, hacia el este y noreste, se espera la producción de lluvias moderadas. Y para el martes, el pronóstico está presentando la concentración de más vientos húmedos en nuestra región. Pero así tendremos los efectos de una vaguada en República Dominicana, incrementando el potencial de precipitaciones en gran parte del país. Podrían tornarse fuertes en ocasiones, de manera especial, al final de la tarde y durante la noche, especialmente hacia el este, hacia el sur, hacia el suroeste, también hacia el norte, noroeste, cordillera central y parte de la zona fronteriza. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 35 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 15 pm. Tendremos 11 horas con 40 minutos de luz solar. La luna, con su salida a esta noche a las 7 y 15 pm. Se ocultará mañana a las 8 y 46 de la mañana. Está en fase menguante, con 98% de su superficie visible. Iluminada la temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 33 grados, con una sensación térmica de 39 grados Celsius. El contenido de verdad, de 85%. Estas han sido las informaciones meteorológicas.